Bueno, vamos a seguir revisando otro de los temas del día, recoger reacciones sobre las renuncias al gabinete de Sebastián Piñera y para eso tomamos contacto en la ciudad de Concepción, donde se encuentra el secretario general de la UMA, el senador Víctor Pérez. Senador, gracias por recibirnos. Estábamos enterándonos de lo que estaba ocurriendo en Magallanes, donde se llegó otra vez a foja cero. No hay acuerdo, pese a que había esperanzas en un momento de que pudiese aumentarse el precio en un 3% más cercano al IPC, pero fue rechazado por las partes, especialmente la Asamblea Ciudadana. ¿Qué le parece? A ver, yo creo que el problema Magallanes va a haber que resolverlo. Es importante el diálogo. Yo comparto lo que planteaba el obispo de Punta Arena. Creo que el diálogo tiene que seguir vigente. Yo llamo a actuar con mayor racionalidad. Y estoy seguro que con la incorporación del ministro Goldberg vamos a tener un mayor esfuerzo, un nuevo aire, una nueva voluntad, una nueva mirada para avanzar en este tema. Punta Arena, Magallanes es extraordinariamente importante y fundamental en nuestro país para que termine estos paros que la perjudican enormemente y poder tener esas miradas de región que el gobierno, a través de Lorenz Goldberg, va a dar a partir del día domingo cuando jure como ministro de Energía. Ahora, Nuevos Aires, cambios, eso es lo que le provoca el cambio de gabinete. Porque usted señalaba, y se lo pregunto a propósito de eso, en una entrevista que nos concedió durante la tarde, que no solamente era un cambio de personas, un cambio más allá del gabinete era el necesario, y este era un cambio de procedimientos, de conductas de parte del gobierno. Bueno, creo que la resolución que en definitiva tomó el presidente Sebastián Piñera nos escucha. Nosotros dijimos que aquí teníamos un gabinete de una alta excelencia técnica, con gran capacidad profesional, pero no tenía una mirada política, no había una conducción política, no había un liderazgo político. Y creo que se incorporan, tanto en el Ministerio de Defensa, como Andrés Alamani, como la senadora de la UDI, en el trabajo de Elin Matei, dos figuras que van a traer esa mirada política que tanto se hace necesario en este gabinete. Que se mantienen en sus grandes términos, 18, 19 ministros se mantienen. Aquí hay dos o tres cambios, pero se coloca la énfasis político que es absolutamente imprescindible para que las medidas técnicas puedan tener viabilidad y se puedan ir a aplicar a la ciudadanía y resolver los problemas ciudadanos. Creo que el gobierno tenía un déficit, que era la mirada política. En este cambio de gabinete, esa mirada se incorpora, y creo que es positiva, y creo que iniciamos una nueva etapa el domingo que nos va a permitir, entre otras cosas, resolver y superar el tema de Magallanes, pero no solamente ese, sino que un conjunto de temas que nos lleven a llevar al desarrollo, al progreso, a derrotar la pobreza, a liderar los cambios en la educación, en tantas materias que los chilenos requieren y necesitan. Y esa mirada política creo que se incorpora con las decisiones del Presidente de la República en este cambio de gabinete. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros desde Concepción. Que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes.